qué o la gente de youtube cómo están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy nos encontramos en guanabo justamente caminando por la calle de tercera ya que primera pues vendría siendo la playa o sea la calle primera no existe en esta calle podemos encontrar variadas casas de renta para turistas y para cubanos y sobre todo los fines de semana es cuando más se ocupan ya que las personas cogen su tiempo de vacaciones vamos a hacer un pequeño recorrido ahora por toda la zona para ir conociéndola un poco más bueno esta calle se va estrechando como pueden ver hasta volverse un trillo súper finito y bastante incómodo de caminar para poder salir a la calle más ancha donde seguiremos nuestro recorrido algo que noté y se vio también en el vídeo de yoli es que hay varios canales de fosas que desembocan en el mar y a lo largo de toda la playa mientras vas caminando puedes encontrarte pues todos estos canales de fosas un poco incómodos aquí tenemos los jóvenes que van entrando hacia la playa bueno aquí vamos a empezar el recorrido en busca de una de las calles principales de guanabo el pueblo de guanabo es un pueblo de pescadores se podría decir pero también tiene su ambiente como de campo así que yo diría que puede ser un pueblo también campestre el día de hoy nos vamos a visitar las playas así que si quieren ver las playas se los dejo en el canal de yoli en según yoli me estuvo contando de un tiempo que estuvo viendo por acá por guanabo el pueblo de guanabo ha sufrido varios cambios no muy favorables para la población muchos lugares han quedado en abandono que antes eran lugares importantes lugares donde había comida había servicios bueno aquí en esta zona podemos encontrar el de texta de guanabo el correo también y más adelante vamos a encontrar la tienda en mlc tengo que decirles que esta tienda si me sorprendió porque encontré un producto que nunca había visto en ninguna tienda mlc de la habana habían sacado uvas y bueno esta que tenemos aquí es la tiendecita en mlc que ya les de que ya les decía que había encontrado ese producto también de nunca antes lo había visto en otro lado y tenía un precio de 7 mlc la situación con el transporte no es la más favorable en estos momentos ya que tenemos una gran falta de petróleo justamente aquí nos encontramos en quinta avenida calle 490 y nos estamos acercando al cuchillo de guanabo aquí tenemos un famoso por cuenta propia el cuenta propista que se dedica a vender útiles del hogar aquí nos encontramos el famoso cuchillo de guanabo reconocido por todas las las personas posiblemente que viven acá aquí a la derecha donde está señalando de oliene podemos encontrar la otra casa de renta más prácticamente las aceras de guanabo te puedes encontrar que están levantadas debido al paso del tiempo las raíces de los árboles pues las van desmontando hasta que las levantan otra cosa muy común que te puedes encontrar en guanabo son los huecos o las cuevas de los cangrejos por todos lados donde vayas donde mires en el suelo te vas a encontrar estos huecos hay con los cangrejos entrando y saliendo esto que vemos aquí era un restaurante famoso vendían pizza vendían espaguetis ahora está en abandono esta cafetería de aquí enfrente sí se mantiene funcionando todavía aún con la pizza clásica cubana este hotel de isla sur fue reparado hace poco tiempo un hotel del estado se encuentra aquí justamente en la avenida nos estamos acercando ahora a una bodega bueno aquí pueden ver el hotel desde otro ángulo y esta que tenemos aquí de azul es la bodega donde los cubanos pueden adquirir los productos básicos la canasta básica que le dan por la libreta de abastecimiento fíjense todos estos lugares que están totalmente destruidos abandonados con bastante suciedad vamos a entrar a un lugar que anteriormente hace unos años se era muy reconocido por vender unas croquetas de pollo excelente muy pero que muy ricas vendían refrescos vendían otras cosas y se llamaba el titú bueno se llama todavía el titú pero ya no tiene ninguno de estos productos antes mencionados veamos a ver que tienen hoy en día un titú en coba bueno ahora vamos a encontrarnos aquí con una carnicería como pueden ver está cerrado por razones muy obvias no hay que vender ahí esto parece ser como una bodega tampoco tiene nada miren algo que les quería mostrar son los coches de caballo ya que aquí es un medio de transporte que se utiliza muchísimo los carretones de caballo es algo bastante común en guanao miren lo que les estaba diciendo sobre los agujeros o las cuevas de los cangrejos miren cuántas hay solamente en este pedacito también se encuentra por la calle aquí tenemos un puestecito de viandas en esta esquina donde tienen unas cuantas viandas miren en este lugar vendían pizza espaguetis es un lugar del estado una cafetería del estado al mare es su nombre pero yo creo que todavía tenía el servicio de la venta de pizzas todas estas casitas que tenemos aquí al frente son casas de renta mayormente usadas por cubanos cuando vienen a la playa el guajiro fue un restaurante que cuando la abrieron cogió mucha fama y siempre estaba lleno de personas todo el mundo quería ir al guajerito según jolly fue el primer lugar donde tomó batido de helado que le ponían una bola de helado encima también hacían pizzas espaguetis y hamburguesas por el paso del tiempo perdió calidad dicen que cambió de dueño y más nunca fue el mismo hoy en día lo que hay es una venta de garaje como pueden ver está la muchacha y vendiendo varias prendas de vestir esto aquí es como un copelita de helado en moneda nacional fíjense la cantidad de personas que hay esperando aquí en la sombra a que aparezca alguna guagua o algún transporte aquí hay un complejo de varias cafeterías y en el centro tenemos un cajero miren como son los cajeros acá en cuba para poder sacar dinero y bueno mi gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado este abreviado recorrido pero muy interesante sobre lo que va haciendo el pueblo de guanabo hoy en día si te gustó el video no olvides suscribirte ahí abajo que ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores activa la campanita de notificaciones déjame tu like ahí abajo que eso me ayuda un montón y también un comentario lo que quieran decir y bueno nada nos vemos en un próximo video en un próximo video y y y y Gracias.